Desde este viernes 30 de agosto y hasta el lunes 2 de septiembre se lleva a cabo la Feria Nacional del Rambután en la comunidad de Pueblo Nuevo de Cajón en Pérez Celedón. Una agenda de actividades muy variada y por supuesto muchos platillos, donde la fruta del conocido mamón chino es lo principal. Es organizada por el Consejo de Evangelización, la Asociación de Productores de Fruta de la Región Brunca, Azofro Brunca y la Asociación de Desarrollo Integral de la localidad. Ya tenemos todo totalmente organizado, los puntos más complicadillos ahí, los del Ministerio de Salud y las cuestiones de patentes y todo eso, seguridad privada, que tenemos muy buena seguridad privada, todo el campo ferial lleno, más bien este año habilitamos una parte en la plaza para poder meter todos los que no generen un daño a la cancha, que no se preparen comidas, que todo ya venga listo. Y eso pues le da todavía más amplitud a lo que es el campo ferial, porque ya ahora tenemos prácticamente dos campos feriales, lo que es el área de Azofro Brunca y lo que es el área de la Asociación de Desarrollo, cancha de deporte, salón comunal y todo eso. Entonces ya se sabe que lo que es el Consejo de Evangelización, pues tiene su plantel ahí, donde meten todo lo que es la cuestión para las cocinas, entonces estamos bien armados, gracias a Dios, pedirle nada más que el tiempito ayude y listo. Bueno, la Feria del Rambután para la Comunidad de Pueblo Nuevo significa un montón, porque significa ver el avance que ha tenido la comunidad en sí, ver cómo los productores se preparan para poder sacar el mejor fruto que se pueda, estamos hablando del Rambután. ¿Qué es la fruta estrella de la comunidad? Es la fruta estrella de la comunidad, no tanto de la comunidad, sino de diversos distritos de la región Brunca. Bueno, incluyendo Cajón. Incluyendo Cajón, San Pedro, Volcán, Bolas de Buenos Aires, General Viejo, o sea, hay mucha gente metida en esto. Un año más de locura, decimos nosotros, porque al ser una comunidad tan pequeña, se nos hace un poco difícil, pero gracias a Dios, ahí la vamos sacando entre todos los grupos, pues sí, es muy importante la unión de la comunidad para ir saliendo con la actividad. Y muy interesante, porque en este 2024 particularmente, cada grupo va a tener una serie de programas. Exactamente, en este año los diferentes grupos, hemos preparado actividades más diferentes, no tan en común, entonces va a haber más disposición para las demás personas que vengan a disfrutar un poquito más de todo lo que tenemos. Mucho más entretenimiento. Más entretenimiento, más que ver, más que comer, que es la idea, de verdad, nosotros como consejo de organización, que nos toca lo que es la parte de cocina. Y así recaudar mapas. Oh, claro, esa es la idea de la feria, la idea principal de la feria es recibir a la gente y poder darle lo que ellos quieren, lo que ellos vienen a buscar. El acto inaugural fue este viernes con la participación de diferentes autoridades, donde además se destacó el proyecto de asfaltado de los cuadrantes que ejecutó la municipalidad. Esta es una actividad que ha venido a marcar un antes y un después en el cantón de Pérez de León y por supuesto que desde la zona de Pueblo Nuevo, hablamos que ya esta es la séptima edición de esta actividad que ha impulsado tanto los productores del famoso Rambután, que a muchos nos gusta y que no solamente es un tema de la simple fruta, sino que también se ha podido llevar a la industrialización, a poder emprender desde muchas áreas, y ahí es donde el gobierno local viene y hace el apoyo, el apoyo a los productores, el apoyo a esta zona en específica, y donde también hace una serie de motivaciones, de ayudas, ¿verdad?, importantes, porque no podemos dejar de lado las cosas autóctonas de nuestra zona, ¿verdad?, y en este caso, pues también hoy sabemos que hay personas que están emprendiendo en otro tipo de negocios o de culturas y eso al final de cuentas viene a generalizar, viene a llevar, a traer desarrollo a una zona, inversión directa, ¿verdad?, estamos hablando que estos proyectos son proyectos donde hay inversiones millonarias, ¿verdad?, y que genera una serie de economías, que se mueva la economía, perdón, acá. Entonces, pues, un compromiso muy grande por parte del gobierno local. Aquí, en el punto específico donde se han venido haciendo esas actividades, pues hemos realizado una serie de mejoras importantes. El proyecto de faltado. Por ejemplo, ese proyecto donde vinimos a mejorar todo lo que es la zona central, donde se focaliza lo que es el tema de la feria, y no solamente eso, sino todo el acceso y eso es parte de las tareas que realizamos como gobierno local. Yo creo, Carmen, que esto recoge la esencia de lo que somos los generaleños. Cuando las comunidades se organizan por sí solas, buscan sacar adelante, ¿verdad?, generar empleo. Acá hablando con don Marcos y don Danilo y también don Luis, señalar que la Asociación de Productores de Mamón Chino, la región Brunca, recogen en su mayoría casos mujeres, madres de hogar, que les permite sostener a sus hogares. También, por otro lado, ¿verdad?, este año venimos acá ya con una mejora en la infraestructura vial, un proyecto que se desarrolló, una inversión de más de 500 millones por parte del gobierno local. Y también muy contentos que a partir del crédito de riesgo inminente, PROERI, ¿verdad?, viene una inversión importante para la Escuela Pueblo Nuevo de Cajón. Entonces, efectivamente, yo creo que esto nos llena de energía, de motivación para continuar sacando adelante y luchando por las comunidades del cantón, que en muchísimos casos nos cuesta ver a cada visita, a jerarcas de los diferentes ministerios, de las diferentes instituciones. Venimos llegando de limón, ¿verdad?, y uno siempre con ese sin sabor, ¿verdad?, que qué sería Pérez Celedón si los gobiernos nos tomaran tan en serio como lo merecemos. Asimismo, el equipo de primera división del municipal Pérez Celedón fue uno de los invitados de honor a la actividad. Gracias. Gracias.